Estados Unidos, el Pentágono dejará espacio disponible en bases militares para hasta 20,000 niños migrantes no acompañados detenidos luego de cruzar ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos, dijo el jueves un vocero. La solicitud de refugio temporal, en medio de una creciente batalla política contra los inmigrantes detenidos, fue realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y aceptada por el Departamento de Defensa, dijo el portavoz, el Teniente Coronel del Ejército Jamie Davis. Foto, Afu Davis dijo que se espera que el espacio sea requerido por lo menos hasta el final de este año. No está claro qué bases se usarán para albergar a los niños. El HHS evaluó las instalaciones en cuatro bases militares, pero el Pentágono dijo que no se le informó cuál de las cuatro se usará. El Pentágono dijo que no tendrá ningún papel en la operación de refugios temporales, que serían controlados por HHS, Foto, AFS. Las cuatro bases ya evaluadas como posibles ubicaciones de refugio son la base de la Fuerza Aérea Little Rock en Arkansas, más tres bases en Texas, la base aérea 10, la base aérea Goodfellow y Fort Bliss. El secretario de Defensa Jim Mattis dijo el miércoles que no participa en las decisiones sobre la vivienda de los niños migrantes detenidos después de cruzar la frontera. Foto, AFS, pero dijo que el Pentágono proporcionará el apoyo solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional o el HHS. Los niños que serían alojados en bases militares son aquellos que cruzan la frontera ilegalmente por sí mismos, a diferencia de aquellos acompañados por adultos. El miércoles, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantener juntos a los niños y padres arrestados por cruzar la frontera ilegalmente durante al menos 20 días. Foto, APLA Orden también ordena al Departamento de Justicia que pelee en la Corte para eliminar permanentemente la amenaza de separación, en esta nota, política de migración Pentágono niños hijos migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.